Pajarillo Toma y lleva un coprecito Anos Pajarillo 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 Volador En un ojecito de oro, se va mi vida, se va mi amor Bajarillo, 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 buen amor En un ojecito de oro, te está llevando mi corazón Buen amor Cruzarás por muchos mares, unos tiempos y tranquilos y tus mares a tu sangre Por furioso vencabal, te miras ganas ganidas, el cansancio y la agonía Pero vuelo el pajarillo y no te cantes de volar Si una noche te empezó a bajar, vos encontrarás sin amor Ojalá no lo cuentes de jamás Vuelve pronto, pajarillo, en el mar de los olvidos Irá al fin el cofrecito y si se pierde, que mata Pajarillo, 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 volador En un cofrecito de oro, se va mi vida, se va mi amor Pajarillo, 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 volador En un cofrecito de oro, te está llevando mi corazón Pajarillo, pajarillo, pajarillo Pajarillo, 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 Jake